Será que te llevaste algo de mí El día que te fuiste será que estaba acostumbrado A ti por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Y será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí 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 Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí 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 Y el día que te fuiste Será que estaba acostumbrado a ti Y tú jamás te enamoraste de mí